Antes de conocerte Toda mi vida fui un infeliz Tú nunca me importabas Porque ignoraba todo de ti Era como esa gente Que vive siempre lejos de ti Que nunca se arrepiente Y vive y muere siendo infeliz Para mi buena suerte De repente te conocí Y ahora ya ni la muerte Va a separarme jamás de ti Hasta que te encontré Señor La vida me cambió Hoy sé lo que es la paz Tengo felicidad Y se acabó el dolor Hasta que te encontré Señor Lo tengo que decir Hoy conozco el amor Gracias a ti Señor Ahora soy feliz Y como no voy a ser feliz Papacito lindo Con tantas bendiciones Que tú me has dado Por eso Mi alma te alaba Señor Antes de conocerte Toda mi vida Fui un infeliz Tú nunca me importabas Porque ignoraba todo de ti Era como esa gente Que vive siempre lejos de ti Que nunca se arrepiente Y vive y muere Siendo infeliz Para mi buena suerte Un de repente te conocí Y ahora ya ni la muerte Va a separarme jamás de ti Hasta que te encontré Hasta que te encontré La vida me cambió Hoy sé lo que es la paz Tengo felicidad Y se acabó el dolor Hasta que te encontré Señor Lo tengo que decir Hoy sé lo que es amor Gracias a ti Señor Ahora soy feliz Antes de conocerte Amén Como quisiera haber estado ahí En aquel día En aquel día que tú fuiste crucificado Sin importarme cuánto tendría que sufrir De aquella muerte mi Señor Te habría salvado En cada clavo que atravesó tu piel En el momento que en la cruz fuiste clavado Hasta la muerte mi Señor Fuiste tan fiel Al dar tu vida y perdonar nuestros pecados Como quisiera haber sufrido tu dolor Y los azotes que en tu cuerpo fueron dados Por ti mi vida hubiera dado mi Señor Sin importarme que muriera yo en pecado Yo sé que muchos de ustedes hermanos Tal vez estén pensando que soy un egoísta Al haber querido ser yo el que muriera en lugar de mi Señor Jesucristo Pero estoy seguro que si ustedes hubieran visto como yo vi en aquel sueño La forma tan cruel y despiadada como aquellos malvados golpeaban a mi Señor Y al ver su cuerpo y su rostro lleno de sangre Y en sus ojos llenos de lágrimas aquella mirada de bondad Cuando minutos antes de morir Él dijo a su padre Perdónalo Señor porque no saben lo que hacen Estoy seguro hermanos Que muchos de ustedes hubieran sido capaces de dar su sangre y su vida a cambio de la de Él Sin importarle siquiera que no les perdonara sus pecados Como quisiera haber sufrido tu dolor Y los azotes que en tu cuerpo fueron dados Por ti mi vida hubiera dado mi Señor Sin importarme que muriera yo en pecado Amén Caliente Cuatro Amén Projeto Amén 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 Ueno Amén Los besos de la mujer ajena son dulces, dulces como la miel Pero causan tantas penas que amargan como la hiel Los besos de la mujer ajena son dulces, dulces como la miel Pero causan tantas penas que amargan como la hiel Espada como de doble filo, así es la mujer ajena Si tiene amores contigo, ya firmaron su condena Espada como de doble filo, así es la mujer ajena Si tiene amores contigo, ya firmaron su condena Por eso debes tener cuidado, para que no seas infiel Porque ese es un gran pecado, y tú pagarás por él Y por eso debes tener cuidado, para que no seas infiel Porque ese es un gran pecado, y tú pagarás por él Y por eso, mis hermanos y amigos, es tiempo de ponerse a pensar Y dejes las mujeres y el vicio, y busques el calor de tu hogar Respeta a tu esposa y tus hijos, porque ellos son bendición de Dios Y siempre, Él estará contigo, llenando tu corazón de amor La gloria es para Jesucristo y la honra a Dios nuestro Señor Y la verdad, que este canto lo compuso especialmente para mí Pero yo creo que, le queda muy bien a todos los hombres del mundo Así es que, mucha atención hermano, mucha atención amigo Y por eso, mis hermanos y amigos, es tiempo de ponerse a pensar Y dejes las mujeres y el vicio, y busques el calor de tu hogar Respeta a tu esposa y tus hijos, porque ellos son bendición de Dios Y siempre, Él estará contigo, llenando tu corazón de amor La gloria es para Jesucristo y la honra a Dios nuestro Señor Le estás poniendo atención amigo Porque si no, te aseguro que te vas a lamentar Y nada más te pido, que por favor mañana no me digas Que no te lo advertí Y por eso, mis hermanos y amigos, es tiempo de ponerse a pensar Y dejes las mujeres y el vicio, y busques el calor de tu hogar Respeta a tu esposa y tus hijos, porque ellos son bendición de Dios Y siempre, Él estará contigo, llenando tu corazón de amor La gloria es para Jesucristo y la gloria es para Jesucristo y la honra a Dios nuestro Señor Y por eso, mis hermanos y amigos, es tiempo de ponerse a pensar Y dejes las mujeres y el vicio, y busques el calor de tu hogar Respeta a tu esposa y tus hijos, porque ellos son bendición de Dios Y siempre, Él estará contigo, llenando tu corazón de Dios Hoy vengo a predicarte la palabra, para que puedas mejorar tu vida Que sepas que sin Dios no somos nada, aunque la gente diga lo que diga No debes olvidar que Jesucristo, es el que perdonó nuestros pecados Y lo pagó con muchos sacrificios, cuando en la cruz Él fue crucificado Y aunque a muchos nos asombre, después de ser sepultado Para salvación del hombre, Cristo fue resucitado Y hasta el rey de las tinieblas, el inico Satanás Aunque ruge como fiera, lo tiene que respetar Óyelo, imítalo, Jesucristo es rey de reyes Alábalo, adóralo, Jesucristo es rey de reyes Es tu rey también, y mi rey también Jesucristo es rey de reyes Óyelo, síguelo, Jesucristo es rey de reyes Alábalo, adóralo, Jesucristo es rey de reyes Óyelo muy bien, apréndelo bien Jesucristo es rey de reyes Para ti papá, de tu siervo, Doménico, el audaz Porque mi alma, te alaba señor Con sabor cristiano Óyelo, imítalo, Jesucristo es rey de reyes Alábalo, adóralo, Jesucristo es rey de reyes Óyelo muy bien, apréndelo bien Jesucristo es rey de reyes Óyelo, apréndelo, Jesucristo es rey de reyes Adóralo, alábalo, Jesucristo es rey de reyes Es tu rey también, y mi rey también Jesucristo es rey de reyes Y otra vez, para que te goces mi hermano Y como dice el Señor Amaos los unos a los otros Amaos los unos a los otros Óyelo, apréndelo, Jesucristo es rey de reyes Alábalo, adóralo, Jesucristo es rey de reyes Es tu rey también, y mi rey también Jesucristo es rey de reyes Óyelo, síguelo, Jesucristo es rey de reyes Alábalo, adóralo, Jesucristo es rey de reyes Óyelo muy bien, apréndelo bien Jesucristo es rey de reyes Y aquí me voy Hasta el cielo, mi hermano Si te quieres ir conmigo Te recuerdo que el pasaje es gratis Solamente tienes que ponerte a cuentas con el Señor Y nada más Esto es para que te goces Y para que alabes al Señor Pongan atención señores Hoy les voy a aconsejar Para evitar los dolores Al Señor debes buscar Él perdona los pecados Y te da la salvación Porque si Él está a tu lado Te dará su bendición Si tú quieres aceptarlo Ábrele tu corazón Dile todos tus pecados Y Él te dará su perdón Él protegerá tu vida Y protegerá tu hogar Todo lo que tú le pidas Él siempre te lo va a dar Porque Jesucristo Es un Dios de amor Es el Dios bendito Nuestro Salvador Porque Jesucristo Es un Dios de amor Merece la gloria La honra y el honor Porque Jesucristo Es un Dios de amor Es un Dios bendito Nuestro Salvador Porque Jesucristo Porque Jesucristo Es un Dios de amor Merece la gloria La honra y el honor Alábalo 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 Amén Alábalo 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 Amén Y directamente de Veracruz, Veracruz para el mundo Este humilde siervo de Dios Domenico el Audaz Para ti, Señor, porque mi alma te alaba, papacito lindo Gózate, mi hermano, pero con Jesucristo, ¿eh? Alábalo 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 Amén Porque Jesucristo es un Dios de amor Es el Dios bendito, nuestro Salvador Porque Jesucristo es un Dios de amor Merece la gloria, la honra y el honor Porque Jesucristo es un Dios de amor Merece la gloria, la honra y el honor Alábalo 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 Amén Alábalo 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 Amén Alábalo 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 otro casillero que decía, valor y coraje. Cuánta falta nos hace el valor y el coraje, ¿verdad? ¿Para qué dirán ustedes? Muy sencillo, necesitamos mucho valor para soportar los deseos de la carne. Y el coraje lo necesitamos mucho, porque seguramente que saliendo de este lugar, tanto a ustedes como a mí, Satanás nos estará esperando con sus miles de trampas para hacernos caer en pecado. Y ahí es precisamente donde debemos tener mucho coraje, así como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo para decirle no al malvado Satanás, cuando lo quiso tentar. Así que tomé dos bolsas de valor y dos bolsas de coraje y las puse en mi canasta. Seguí adelante, maravillado de todo lo que había en aquel lugar. De pronto, otro casillero con otro letrero que decía, salvación. Emocionado tomé tres bolsas de salvación, cuatro bolsas de salvación, cinco bolsas de salvación y las puse en mi canasta. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanta salvación? Muy sencillo, hermanos, para salvarme a mí y para salvarlos a ustedes, hermanos, porque a eso precisamente es a lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, a salvar a todas las almas perdidas que encontremos en el mundo. De pronto, un casillero más en el que decía, sabiduría. Oh, bendito sea el Señor. Lo de Val de la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De modo que tomé dos grandes bolsas de sabiduría y las puse en mi canasta. Y qué sorpresa tan grande me llevé, hermanos, al ver por todas partes cómo flotaba el Espíritu Santo. Cómo pude olvidarme de Él. Eso hizo que me llenara de emoción, hermanos. Pero esa emoción de pronto se tornó en tristeza. Porque me puse a pensar y ahora cómo podré llevar al Espíritu Santo conmigo. Pero vean ustedes cuán maravilloso es el Espíritu Santo. Porque Él mismo me dio la solución a lo que yo debía hacer. Abrí toda mi mente y todo mi corazón Y dejé que mi cuerpo entero se inundara del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Lo mismo que ustedes, hermanos, deben hacer en este momento Para que sus cuerpos se llenen del Espíritu Santo Porque seguramente Él está aquí en este lugar. Así es que dale la más grande ofrenda de aplausos. Por favor, que se escuchen. Y convencido de que ya tenía todo para agradar a mi padre Me dirigí a la caja para pagar lo que llevaba. Pero ahí, precisamente, junto a la caja Otro gran letrero que decía Oración y fe. Dios mío, cómo pude olvidar algo tan importante Como es la oración y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que la palabra dice Que en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe Y para fe como está escrito Más el justo Por su fe vivirá. De modo que como ya no me cabía nada en mi canasta Me la puse en mi brazo Y con una mano tomé cuatro bolsas de oración Y con la otra mano tomé cuatro, cinco, seis bolsas de fe Y así llegué al mostrador donde puse la canasta Y las bolsas que llevaba Y entonces le pregunté al ángel que estaba atendiendo la caja Cuánto era lo que yo debía pagar Él moviendo la cabeza y con una hermosa sonrisa me dijo Usted no debe nada Porque hace muchos años Alguien pagó con su sangre y su vida Todo lo que usted lleva ahí para su salvación Y él es precisamente El Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús de Nazaret El que merece la honra, la gloria y el honor Y esa ofrenda de aplausos por favor Para él, para él Gloria a Dios Cristo, 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 Cristo Y esto va para ti mi amigo Para que no te andes creyendo un conquistador Ahora les voy a contar lo que a mí me sucedió En manos de Satanás, sin conocer al Señor Jugando con el amor, yo me pasaba la vida Causando pena y dolor, así yo me divertía Nunca imaginé lo que pasaría Que todo lo que sembré, no cosecharía Porque mi Señor, todo lo veía Y aquel gran dolor, yo lo pagaría Y todo esto me pasó Por andarme creyendo un Juanito Camanei A Dios tuve que buscar, llorando y arrepentido Él me pudo perdonar, y le estoy agradecido Yo te voy a aconsejar, no juegues con el amor Pues lo tendrás que pagar, con mucha pena y dolor Nunca imaginé lo que pasaría Que todo lo que sembré, lo cosecharía Porque mi Señor, todo lo veía Y aquel gran dolor, yo lo pagaría Y qué bueno que conocí a mi Señor Jesucristo Quien con su gran amor, me pudo perdonar Porque si no, quien sabe que sería de mí Nunca imaginé Lo que pasaría Que todo lo que sembré, lo cosecharía Porque mi Señor, todo lo veía Y aquel gran dolor, yo lo pagaría Y ahora sí por fin puedo decir que soy feliz Mi hermano Porque le pedí perdón a mi Señor Jesucristo Y gloria a Dios, Él me perdonó Y eso mismo, es lo que tú debes hacer amigo Para que te perdone, todos tus pecados ¡Gracias! 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 Nunca imaginé Lo que pasaría Que todo lo que sembré Lo cosecharía Porque mi Señor, todo lo veía Y aquel gran dolor, yo lo pagaría Nunca imaginé Lo que pasaría Que todo lo que sembré Lo cosecharía A ti mi querido amigo Hoy vengo a hacerte una invitación Que vengas a Jesucristo Y que le entregues tu corazón Él quiere entrar a tu vida Y protegerte de la maldad Perdonarte tus pecados Y darte siempre felicidad Si vienes a Jesucristo Jamás tú volverás a sufrir Será tu mejor abrigo Tu fiel amigo Y te hará feliz Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Con Jesucristo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Y yo te aseguro Y yo te aseguro, mi amigo Que si tú vienes a Jesucristo Jamás te vas a arrepentir Y mira que te lo digo yo El hermano Doménico El audaz A ti, mi querido amigo Hoy vengo a hacerte una invitación Que vengas a Jesucristo Y que le entregues tu corazón Él quiere entrar a tu vida Y protegerte de la maldad Perdonarte tus pecados Y darte siempre felicidad Si vienes a Jesucristo Jamás tú volverás a sufrir Será tu mejor abrigo Tu fiel amigo Y te hará feliz Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Con Jesucristo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Con Jesucristo Y con esa flauta Y con este sabor La verdad que me siento Como si estuviera en Tabasco, mi hermano Y esto es Para que tú Te goces con el Señor Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Con Jesucristo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Con Jesucristo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Con Jesucristo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo Y vivirás en un edén Con Jesucristo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a Jesucristo y vivirás en un evento Ven, 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 ven a Jesucristo y vivirás en un event. Ven, 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 ven a Jesucristo y vivirás en un event. Basta de ilusiones y promesas, las que nunca has podido cumplir Hoy dirás adiós a la pobreza, y si quieres serás muy feliz Dejarás de ser como esa gente, que vive sin el temor de Dios Del pecado nunca se arrepiente, y muere de tristeza y de dolor Deja las mentiras y bajezas, las que te ha enseñado Satanás Dale una pedrada en la cabeza, para que no te vuelva a engañar Ven a los brazos de Jesucristo, porque solo Él te puede salvar Con Él vas a ir al paraíso, donde Él te dará felicidad Cristo, Cristo, el Dios bendito Cristo, Cristo, nuestro Salvador Cristo, Cristo, merece la gloria Cristo, Cristo, la honra y el honor Y te voy a enseñar a luchar mi hermano, para que cuando te quiera tentar con algún pecado Le des unas patadas voladoras, en la meritita cabeza Deja las mentiras y bajezas, las que te ha enseñado Satanás Dale un garrotazo en la cabeza, para que no te vuelva a engañar Ven a los brazos de Jesucristo, porque solo Él te puede salvar Con Él vas a ir al paraíso, donde Él te dará felicidad Cristo, Cristo, el Dios bendito Cristo, Cristo, nuestro Salvador Cristo, Cristo, merece la gloria Cristo, Cristo, la honra y el honor Cristo es, Cristo es, es el Dios bendito Que nos dio la salvación Cristo es, Cristo es, el que dio su vida para darnos su perdón Cristo, Cristo, el Dios bendito Cristo, Cristo, nuestro Salvador Cristo, Cristo, merece la gloria Cristo, Cristo, la honra y el honor Cristo, Cristo, el Dios bendito Cristo, Cristo, nuestro Salvador Cristo, Cristo, merece la gloria Cristo, Cristo, la honra y el honor Cristo te ama Cristo te ama y no lo puedes negar Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama y te ha venido a salvar Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama y quiere verte feliz Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y dio su vida por ti Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y no lo puedes negar Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y te ha venido a salvar Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y quiere verte feliz Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y dio su vida por ti Él perdonó todos tus pecados y también te ha liberado de manos de Satanás Porque es un Dios tan divino, siempre lo debes adorar Para que Él esté contigo en su paraíso celestial Porque Él es un Dios tan poderoso, Él que nos llena de gozo y nos da felicidad Él nos lleva siempre de su mano, por eso querido hermano, lo debemos adorar Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y no lo puedes negar Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y te ha venido a salvar Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y quiere verte feliz Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y dio su vida por ti Cristo te ama, Cristo te ama y no lo puedes negar Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y te ha venido a salvar Cristo te ama, Cristo te ama y no lo puedes negar Cristo te ama, Cristo te ama y no lo puedes negar Cristo te ama, Cristo te ama y Dios su vida por ti Y esto va para todos aquellos hermanos que se sientan bienaventurados Y si tú eres uno de ellos, entonces disfruta esto Bienaventurado soy, bienaventurado soy Yo soy bienaventurado, yo soy bienaventurado Porque tengo a mi Señor, porque tengo a mi Señor Él perdonó mis pecados Y me dio la salvación Yo soy bienaventurado Y me siento muy feliz Porque Él siempre está a mi lado Y dio su vida por mí Yo soy bienaventurado Porque tengo a mi Señor Porque tengo a mi Señor Él perdonó mis pecados Él perdonó mis pecados Y me dio la salvación Y me dio la salvación Yo soy bienaventurado Yo soy bienaventurado Y me siento muy feliz Y me siento muy feliz Porque Él siempre está a mi lado Porque Él siempre está a mi lado Y dio su vida por mí Bienaventurado soy 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 Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Esa es palabra del Señor Bienaventurado soy 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 Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredar Bienaventurado soy Bienaventurado soy Bienaventurado soy Bienaventurado soy Bienaventurado soy Bienaventurado soy Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Gózate mi hermano, para que recibas el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios, el Espíritu está aquí El Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti El Espíritu de Dios, el Espíritu está aquí El Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti El Espíritu de Dios está aquí Lo mandó nuestro Padre Celestial El Espíritu de Dios está aquí Jesucristo lo ha venido a derramar El Espíritu de Dios está aquí Lo mandó nuestro Padre Celestial El Espíritu de Dios, el Espíritu está aquí El Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti El Espíritu de Dios, el Espíritu está aquí El Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti Seguramente que ya lo estás empezando a sentir en tu corazón ¿Verdad hermano? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti Recíbelo mi hermano, recíbelo en tu corazón No te resistas, abre toda tu mente y todo tu corazón Y déjalo entrar en ti Porque con él serán sanadas todas tus enfermedades Todos tus problemas Porque recuerda que el Espíritu de Dios Es lo máximo que tenemos Para poder ser salvos Para poder ser victoriosos hermanos ¡Recíbelo! ¡Recíbelo! ¡Gloria a Dios! El Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti El Espíritu de Dios, el Espíritu está aquí El Espíritu de Dios, siéntelo dentro de ti El Espíritu de Dios, el Espíritu está aquí